Miren, hay falta la cola de adentro todavía Mira La cola de metro llega hasta la avenida Angamos ¿La hacemos o no la hacemos? Mira, ahí está bien, está en el mercado de allá ¿Ves al frente? No, eso es lo caso No, no acaba Abortamos, creo ¿Tu viejo viene, Diego? ¡Ah! La cola para metro está gigantesca, no termina, esto es inaudito, este tipo de cosas desafían tu paciencia, ya voy a ver si sigo en la cola o simplemente ya veo de abastecerme con lo que tengo, la cola no acaba, eso que no grabé es lo que estaba por dentro, ahora lo vemos. La cola de metro señores, gigantesca. Voy grabando 4 minutos 28 segundos y no acaba la cola parece que llega al fin hasta la estación en Angamos y aquí nos ubicamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!